El Gobierno Nacional aprobó el incremento del salario para los senadores y representantes a la Cámara, quienes ahora cobrarán $43.418.152 para el año 2023. Este hecho posiciona a los congresistas como los colombianos que más dinero ganan, mientras que el salario mínimo del país se mantiene en $1.160.000 para el grueso de los ciudadanos. A pesar de las promesas de algunos congresistas de impulsar proyectos para reducir sus sueldos, ninguna de estas propuestas ha avanzado y otros, una vez en el cargo, parecen haber olvidado sus campañas en este sentido. El aumento salarial, que es un derecho usual para los legisladores, comenzará a regir a partir del 1 de agosto y será retroactivo, lo que significa que recibirán la suma correspondiente a los meses anteriores. El salario de los congresistas incluye la asignación salarial básica mensual, los gastos de representación y la prima por prestación de servicios, que en conjunto supera los 43 millones de pesos mensuales.